Ok, pasa a vosotros hermanos, estoy aquí con casa de mi hermano y amigo Jesús Ornelas. Jesús Ornelas, solo para ubicar este video en el tiempo, hace una hora y media acaba de ganar AMLO la presidencia, yo sé que tú no votaste por él, pero dinos unas palabras desde el punto de vista de una persona que no votó por él, ¿qué le espera al país? La verdad es que no más no lo apoyé, sino que soy uno de sus mayores detractores, no me gusta la propuesta ni nada, pero México es un país de democracia, hay que ser demócratas, hay que aceptar que también nosotros como creyentes creemos que todo está en las manos de Dios, incluyendo nuestro país, entonces hay que desearle pues felicitarlo y desearle mucha bendición a nuestro próximo presidente, que pedirle a Dios que nos gobierne conforme a su sabiduría, la sabiduría de Dios y que nos vaya muy bien a todos los mexicanos, creo que y deseo, anhelo sinceramente que en seis años pueda decir, me cayó la boca, López Obrador es un buen presidente y lo hizo muy bien, a pesar de o con todo ahí, pero lo hizo muy bien, ojalá que así sea mi hermano, ojalá que nos vaya bien con López Obrador. Muy bien, ya ubicamos el video en el tiempo hermanos, me gustó mucho estar aquí en el día de las elecciones, así lo planeó el señor, quiero informarles que el video del debate con los hermanos de la luz del mundo, terminó abruptamente por la batería, pero continuó por una hora más o menos, Jesús, diles a los hermanos básicamente que plantearon en esa hora que se perdió, ¿y qué es, cómo ves el punto de vista de ellos? De hecho, el hermano Gamaliel y yo ya lo habíamos expuesto un poquito porque ellos vienen de un profeta, apóstol, un apóstol, pero nosotros desconocíamos de dónde o de qué parte venía este apóstol, sabemos que ya es el tercero en el linaje de él, que ha ido como heredando la iglesia, porque es lo que ha pasado, pastor, aunque digan que no, y cuando se apagó la cámara, se acabaron las ataduras, se aflojaron los instintos y empezaron a hablar más libremente, y entonces fue ahí cuando se destaparon totalmente, cuando ya incluso quisieron ir a su raíz, que durante todo el debate les preguntábamos, bueno, ahora instruyanos, díganos ustedes que ya les dimos nuestro punto de vista de dónde venimos nosotros, que es el fundamento de Cristo, los apóstoles, los profetas, y que nosotros estamos juntamente con ellos sujetos a la roca y al fundamento, que es Cristo Jesús, es el Evangelio, y de ahí viene nuestro linaje, desde Cristo hasta nuestras fechas, 2018, pero díganos ustedes de dónde vienen, entonces no lo que habían querido hablar, le daban vueltas al asunto, le daban vueltas, y de hecho después de que se apagó la cámara, todavía le dieron unas cuantas vueltas, hasta que por fin dijeron que en 1923, si mal no recuerdo, 26, no recuerdo muy bien, se había levantado este señor que un día se levantó por la mañana y dijo, Dios me habló y yo soy un apóstol de Jesucristo, y de ahí inició la iglesia, ese es el fundamento de ellos, porque eso me lo dijo claramente uno de los dos participantes, es el de lentes, ese es mi fundamento, que este apóstol es de Dios, ¿cuál es el tuyo? Pues mi fundamento es Cristo, ese es mi fundamento, el que te dice la palabra, juntamente con los apóstoles y los profetas, seamos, nuestro fundamento sea Cristo Jesús, ese es mi fundamento, y la otra, que esa fue una primicia que hay que darle la perla a quien la merece, que es el pastor Gamaliel, que fue el que la trabajó, literalmente, nomás que ya no quisieron que los graben, primero dijo que sí, y luego el otro dijo, no, que no te graben, que no te graben diciendo eso, pero para ellos, para vida de tener salvación, necesitan un apóstol, así lo dijo, así lo dijo, no ves el trato directo entre tú y Jesucristo, Jesucristo, no es porque Dios te escogió, como dice la palabra, no, no es por la fe, no es por la fe, como también lo sostiene la palabra, no, necesitas de un apóstol, que te básicamente, te consagre a ti, te absuelva, de hecho de tu pecado a ti, para vida de que tú seas salvo, literalmente, eso fue lo que se dijo, incluso uno de los argumentos es, ok, entonces, todos ustedes fueron conocidos y vistos por su apóstol, a lo cual no quisieron responder, porque son miles en esa iglesia, y es prácticamente imposible que una persona vea a uno por uno, y lo tenga que estar absorbiendo a uno por uno, personalmente, porque es solamente un profeta, lo único que argumentaron fue, pues Dios tiene sus formas de hacerlo, a lo cual, mis hermanos, yo no lo dudo, claro que sí, si tú aceptas a Jesucristo como tu Dios es salvador, y verdaderamente le rindes tu vida, aceptando que eres un pecador, obviamente el Señor te va a absorber de tus pecados, y te va a aceptar como hijo, eres digno de ser llamado hijo de Dios, entonces, pues era como, si llegamos a ese punto, era como, ok, queremos lo mismo, ¿por qué sigues aquel profeta? ahí se les desmoneraría toda la, todos sus argumentos, pero bueno, mi hermano, estuvo buenísimo el debate, dos horas se nos fueron como agua, y seguimos como otra hora más, y la tercera hora, lástima que no se grabó, pero fue la más intensa, fue la mejor, y fue cuando se cayeron los antifaces, fue cuando resultaron los argumentos, pero, ya le había dicho yo al pastor, le dije, ¿sabe qué pastor? ellos dan un paso de fe ciego, y a la nada, es poca Biblia, y mucha fe, la que ellos hacen, porque ellos tienen que creer que de buenas a primeras, un sujeto se levantó, y dijo, yo soy profeta de Dios, y de ahí en adelante, levantó, esa iglesia, a lo cual le faltan 5 años, para ser fundada, para tener 100 años de fundación, 5 años, para tener 100 años de fundación, mi hermano Gamaliel, ¿cuántos años tiene de fundación nuestra iglesia? desde Cristo en adelante, amén mi hermano, entonces, imagínense, parecía que para, tener unos argumentos tan débiles, como que ellos asumían, que el pastor Gamaliel y yo un día, por la mañana nos levantamos, y dijimos, ¿cuál es este libro? oh, es la Biblia, yo soy cristiano, o sea, un argumento así, bien, pues se va a ver un poco finito, pero nefasto, que, hicimos añicos totalmente, incluso estoy seguro que, el hermano que lleva los lentes puestos, estoy bien seguro, si me estás viendo, si quieres ver este video, te puedo decir que, yo sé que Cristo tocó tu corazón, te fuiste con la semilla implantada, me escuchaste, y vas a averiguar más, quién es tu supuesto apóstol, y vas a entender, que en quien necesitas confiar, es en Jesucristo, y en nadie más, porque Jesucristo es tu fundamento, no el apóstol, yo sé que te fuiste, con esa semilla plantada, y eso es lo más bueno del debate, mi hermano, que no queda en balde, una tierra se nos negó, pero la otra se abrió, y se fue, con la semilla de Cristo, en el corazón, primeramente Dios, a lo mejor nosotros sembramos, otro va a edificar, otro va a ir a regar, y hacer que crezca la obra, en él, pero al menos, mi hermano, creo que eso fue la obra del día, me llamó mucho la atención, Chuy, cuando les dijiste, conoces a Russell, conoces a Elena G. de White, platícanos un poquito, de esto para cerrar el video, porque esa parte me gustó mucho, es que ellos llegaron a un punto, en el que le dijimos, a ver, a ver, es que tenemos todo este tiempo, ellos redundaban en lo mismo, Cristo, los apóstoles, los discípulos, ok, que sigue de los discípulos, Cristo, los apóstoles, los discípulos, así de ahí no los sacábamos, no los sacábamos en el siglo I, entonces, cuando ya por fin se abrieron, empezaron a hablar de cómo, empezó este profeta, apóstol, este apóstol, gracias hermanos, este apóstol, y como cuando fueron sus inicios, y todo, ahí fue cuando yo le dije, oye, conoces la doctrina, de los testigos de Jehová, pues un poco, y de los mormones, pues un poco, y de los adventistas, pues hay más o menos, ¿qué tienen en común todos ellos? No, pues que es gente que estudia mucho, sí, es gente que estudia mucho, eso, eso es innegable, estudian más, más libros, y tal vez Biblia, que un cristiano promedio, eso hay que aceptarlo, pero carecen del Espíritu de Dios, ¿por qué? Porque todos redundan en algo, todos coinciden en lo mismo, en que un día, su fundador se levantó por la mañana, y se sintió un iluminado de Dios, incluso John Smith, de los mormones, un día vio a un ángel, y el ángel ese le reveló cosas nuevas, acuérdense que dice la palabra, que si un ángel viene, nos dice lo contrario, el tal, sea una tema, José Smith, entonces, sí, entonces, José Smith, este, vio a un ángel, y entonces, a partir de él, funda la iglesia, y todo aquel que esté fuera de esa iglesia, está fuera de Dios, lo mismo con Elena de White, de los adventistas, la profetisa, y su fundador, también tiene la misma historia, el evangelio se pervirtió, desde el siglo primero, ellos lo sustuvieron, ¿quiénes eran los profetas, del siglo, mil, del siglo, digo, del año mil, ¿quiénes eran los profetas, o quiénes fueron los que continuaron la iglesia? no se sabe, históricamente, si es cierta, pero sí hubo una continuación, está en la escritura, este, también hablábamos, de los testigos de Jehová, como también, de repente, una persona se siente iluminada, y este, y empezó a hacer su propia religión, entonces, yo así le dije, de corazón a corazón, te digo, estudia, estudia esas doctrinas, y compárala con la tuya, porque para ellos, ellos no nos pueden llevar a nosotros hermanos, ¿por qué? porque para ellos, nosotros estamos fuera del pueblo, y más, no tenemos el derecho, de hablar de la palabra de Dios, ¿por qué? porque su profeta, no nos ha dado permiso, váyanos ustedes, incluso le dije, te estás oyendo, ya fue lo último, que le dije, te estás escuchando, aparte de todo, le dije, yo sé, le dije a esa persona, que tú eres honesto, yo sé que tú eres honesto, y sé que, en tu corazón, verdaderamente, crees honestamente, en este hombre, que te ha hablado, no le quise decir, que te ha engañado, pero, porque eso, hace que se retraiga una persona, ahora son tres, no, el papá, el hijo, y el, se va heredando, se va heredando la iglesia, incluso los papás, les prohibieron tener hijos, por lo mismo, para que no la fueran a heredar, y ellos la están heredando, pero bueno, yo sé que tú le crees, de corazón a esas personas, de corazón, te creo que tú le crees, de corazón, veo tu temor a Dios, pero de corazón, a corazón, ponte a pensar, yo incluso le decía, cómo llega una persona, aún de repente, a ser apóstol, decía, pues es que un día, por la mañana, pues Dios les habla, y yo, y ellos creen, yo les creo, y yo le dije, entonces es un acto de fe a ciegas, o sea, tú crees en eso, este, yo le decía, de corazón a corazón, no necesitas ir, y divulgar la palabra del Señor, por, con el permiso de un apóstol, como dices tú, hombre, si se te dio de gracia, da de gracia, si recibiste la palabra del Señor, da la palabra del Señor, divulgala, si un día, una persona, puede ser tú, el día de mañana, te habla Dios, y te dice, eres apóstol de Dios, cuánto más tienes el derecho, de ir y divulgar la palabra, no necesitas eso, ya recibiste la palabra, divulga la palabra, eso es lo que se nos mandó, ir y predicar el evangelio, a todas las naciones, nunca los pudimos sacar, del punto de que, Pedro no fue a todas las naciones, no, porque ellos dijeron, se lo dijo a Pedro, e incluso la escritura, que nos citaban ellos de Pedro, decía, y hablar de esto, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último, y hasta lo último de la tierra, yo le dije, Pedro no fue hasta allá, entonces, entonces que falló, pues dime tú, ese es tu argumento, si tú dices, que ellos se le dijeron a Pedro, Pedro fue hasta el último rincón, de la tierra, no, entonces, la palabra falló, que, no, o sea, patinaban en su propia doctrina, pero no lo podían ver, porque como que hay un velo, pero estoy convencido, mi hermano Gamaliel, que ese hombre, ese hombre al final, se le cayó el velo, y se fue con la, la semilla, la palabra de Dios, implantada en su corazón, y eso es lo que me dio gozo, y me dio gusto, y me vine contento, y dije, no, fue una pérdida de tiempo, tal vez para mucha gente lo sea, el debatir de la palabra, el comparar doctrina, el de dar defensa de tu fe, pero hermanos, a todos se nos manda, están listos, para dar defensa de nuestra fe, entonces, no lo tengan por, no lo tengan por, por nada, prepárense hermanos, para que den defensa de su fe, ¿cuál es la mejor defensa de nuestra fe? pues vivir lo que creemos, pero también tener argumentos, mis hermanos, mis hermanos, para dar defensa de nuestra fe, siempre, entonces, pues adelante mis hermanos, este, ¿quién iba a decir? ¿quién iba a decir, mi hermano Gamaliel, que ibas a terminar este día con, con tantos, con tantas cosas, ahorita ya mire, con unos cafecitos, de comala, de comala, comala, este, pan y todo, pero, ¿quién iba a decir, que este día iba a ser tan productivo, en el señor, sinceramente, y dígale, y no hemos estado un día completo, ahora, cuando tengamos un día completo, queremos hacer, Gloria a Dios, no hermanos, pues es un gusto estar aquí, en casa de Jesús Hornelas, el gusto es mío, mi hermano, créame, es un honor tenerlo aquí, en mi casa, Gloria a Dios, y voy a dar por finalizar, la emisión en vivo, con un nuevo presidente, que ya, ya electo, pero a Jesús Hornelas, y a mí nos quedan, unas dos horas de plática, de diversos temas aquí, porque vinimos a convivir con él, y no me voy a pasar aquí, toda la noche dormido, quiero aprovechar a mi hermano, en la comunión, y los temas, muchas gracias, Dios les bendiga, que les bendiga a todos.